Saludos muchachos, vamos a echar aquí otro ratillo de este diciembre loco con el tío Macapeta, ya sabéis que me ha dado por hacer un vídeo diario Granitos, granitos y ya está Hoy vamos a hacer otra especie de reto que nos va a brindar múltiples beneficios para nuestra salud Ya sabéis que hay, bueno, de vez en cuando hay digamos una especie de manía de la gente, le da por tomar suplementos de una u otra cosa Porque son buenos para la salud, porque son buenos para esto, para lo otro Uno de estos complementos es ese complemento de colágeno con magnesio, magnesio con colágeno que mucha gente toma Ya sabéis que a Macapeta le gustan más las cosas más naturales que las historias de complementos Que bueno, luego cada uno puede hacer lo que quiera Además de que no porque tomes en demasía, os lo muestro, con el mundo de las plantas No porque le pongas una cosa de sobra a una planta, significa que la vas a beneficiar Incluso el agua misma, el agua es muy necesaria, pero si con una planta te pasas en el agua, pues la puedes matar igual que desee Pues con nuestro organismo sucede tres cuartos de lo mismo ¿Qué pasa? Que el colágeno y el magnesio son dos sustancias que se encuentran en muchísimas partes de nuestro cuerpo Sobre todo son fundamentales, bueno, en los huesos, en los cartílagos, en los tendones, en la piel, incluso en los ojos Luego influyen, ya digo, a nivel general porque incluso las membranas celulares y demás, pues son fundamentales en estos aspectos Por ejemplo, ya que hablamos de los huesos, cartílagos, tendones, sabéis que para eso muchas veces se dice que el calcio es lo mejor Daros cuenta que incluso, pues eso, el magnesio, el colágeno y demás Van a hacer que nuestro cuerpo asimile mejor, por ejemplo, el calcio Lo que os digo también muchas veces con las plantas O sea, que a lo mejor una cosa te has colado y ya lo que haces es que no puede asimilar Eso, otro mineral, son los mismos minerales los que absorben las plantas que los que absorvemos nosotros Ya sabéis, según el ser vivo, pues afecta de una u otra manera Pero ya digo, el magnesio y el colágeno, independientemente de que haya personas que eso Que tomen suplementos y quizás lo estén tomando de más Pues beneficioso para muchos temas También nos ayuda a absorber la vitamina C Indispensable para nuestra buena salud Ya sabéis que la vitamina C es indispensable O sea, nos afecta a muchísimos niveles Al margen alcaliniza nuestro cuerpo Y nos ayuda a eliminar toxinas de todo tipo Y a ahuyentar la enfermedad Pero ya digo, que el magnesio y el colágeno Lo podemos encontrar naturalmente de múltiples formas Por ejemplo, el colágeno al final, según los científicos, son proteínas Son tipos de proteínas, al igual que luego hay muchos tipos de colágenos Según en la parte, por ejemplo, del cuerpo Si es de los huesos, si es de los tendones, si es de la membrana celular Si es de eso, de la córnea O sea, los científicos lo tienen todo súper analizado Y consultar sus investigaciones, pues es siempre beneficioso Ya digo que el magnesio y el colágeno Que son tan beneficiosos para nuestro organismo Para fortalecer nuestros huesos O sea, a muchos niveles nos beneficia Lo podemos encontrar en esas proteínas Eso, en las almendras En las almendras, en las nueces, en los pistachos En las pipas de girasol, de calabaza En cualquier tipo de semilla Incluso, por ejemplo, el chocolate A la final el chocolate, pues es eso Son semillas también Molidas Secas y molidas O sea, el chocolate es eso Al igual se puede hacer chocolate A ver si algún día hago Eso, lo mismo que hice Para hacer café silvestre Con bellotas, pues también Quizás Y harina, pues con el mismo sistema Se hace también chocolate Con otras plantas y otros árboles Ya digo que Las semillas Todo tipo de semillas Incluso el pan integral También tiene Eso, sus partes de magnesio Sobre todo el magnesio Lo digo muchas veces Bueno, con las plantas y demás Se encuentra En cualquier hoja verde O sea, en cualquier planta Por ejemplo, esta lechuga El perejil con el que está Bueno, un poquito agresado Que va a ser hermicena Pues eso, unas almendras Una lechuga con ajo y perejil y aceite Unas uvas pasas Al igual que los higos Que también son muy ricos eso En magnesio Es una dieta Fácil Sencilla No dieta O sea, meter Estos ingredientes En nuestra dieta Por supuesto En muchas carnes Existe mucho colágeno Existe mucho magnesio Pero ya sabéis Que macapeta De lo único que se sale Al margen de eso De productos vegetales Es el queso El queso manchego Que también es rico En la sustancia Que estamos tratando Y... ¿Qué queréis que sos cuente muchachos? Es que está tan fácil Trigos Uvas pasas Hojas verdes Como la lechuga La espinaca La celga Cientos de plantas Que os muestro Que son comestibles Plantas silvestres Que os las muestro O sea Tanto acelgas silvestres Como Espinacas silvestres Como Hay muchísimas plantas Y otras que os seguiré mostrando Que Contra más verde Más oscuras es la hoja Más ricas El magnesio Son Más Aportes Para reforzar Nuestro Eso Nuestro organismo Pero ya digo Teniendo una dieta Rica en todos estos productos Rica en proteínas Vegetales Un poquito de queso Las uvas Los higos Las ensaladas De hoja verde Preferentemente Si son crudos Los alimentos Que os estoy mencionando O sea Por ejemplo La lechuga Generalmente se consume La mayor parte De la lechuga Cruda Así hay que comérsela O sea Luego hay plantas Que el comerlas crudas O bien porque crudas Tienen algún tipo de Tóxico Que desaparece Al Eso Al Cocerlas Al cocinarlas O bien porque Bueno Crudas tienen un sabor Malísimo Y al cocinarlas Se disimula un poco Pues Evidentemente Pues bueno Van a perder siempre Al guisarlas A no ser que sean Enguisados Y también nos comamos El caldo O nos bebamos El caldo De la cocción Eso Aderezado Una poquita sal Una poquita pimienta Por ejemplo Acabo de cocer Hace un rato Brócoli Y alcachofas Pero Porque son para Bueno Una forma De cocinarlas Y demás Que primero Las tengo que cocer Pero Todo ese caldo Va para eso Para bebérmelos Como si fuera Otra infusión más Lo aderezo siempre Estos caldos Vegetales De estas hojas Los aderezo Con un poquito De sal Y un poquito De pimienta negra Tal cual Me los bebo Calentitos La mayoría De las veces Y ya digo Esos caldos Al cocer Esas verduras Pues muchas partes De los minerales Se quedan en el caldo De ahí que os diga Que los caldos Son beneficiosos Para nosotros Y para nuestras plantas Porque Eso Los elementos Más Solubles Enseguida Se disuelven En el agua Y vais a aportar A vuestras plantas Esos minerales Y a nuestro organismo Igualmente Por eso Os digo Que si cocéis Cualquier vegetal Aprovechar siempre El caldo También lo podéis guardar Para hacer Sopas Guisos Y demás Y en verdad Ya decirle agua O sea Jamás tiréis Ningún Eso Ningún vegetal Porque todos Se pueden aprovechar De distintas maneras Ya os he dicho Desde las cáscaras De la fruta Cualquier hoja La podéis cocer Y si Bueno Fruta o verdura Un poco en peor estado Pues La podéis utilizar Para eso Para abonar Vuestras plantas Porque ya os cuento Que El tener una salud Un poco equilibrada A la final Es fácil Simplemente Se trata de eso De querer Comer para alimentarse Eso Tu alimento Sea tu medicina Y tu medicina Sea tu alimento Nos lo repetían Todos los sabios De la antigüedad En lugar Pues de eso De Como siempre digo Saborcitos De colores Y cosas por el estilo Productos Que Llaman nuestra atención Por sus sabores Por su textura Incluso eso Nos entran Por los ojos Que luego Pues bueno Quizás no tengan Un beneficio Para nuestra salud Y si Un gran perjuicio Para nuestra salud Y muchas personas Pues hoy en día Se alimentan Mucho en parte A todas eso A cosas que les gustan Muchos productos Por ejemplo Manufacturados Están Bueno Digamos De eso Luego a ver si Hago por ahí Algún vídeo Todos estos productos Manufacturados Que nos Eso Nos proporcionan Ese placer Al comerlos En realidad Lo que tienen Son Excitotoxinas Son Lo que de verdad Mata Nuestras Neuronas A millones Rápidamente Las llevan A la excitación Esas Esas sustancias Tal excitación Que mueren Revientan Por decirlo De alguna manera O sea La alimentación Natural Con poquita cosa Los sabores A la final Te acostumbras A los sabores Que sean Los vas a aderezar Con miles De plantas Que se pueden aderezar Aunque ya os digo Macapeta No se complica La vida mucho En buscar Tantas plantas Y tantas historias A ver si compro esto Porque a la final Os digo como Con las infusiones Un Abanico De plantas Que consumas A diario Incluso Por ejemplo Las patatas Que generalmente Se dice Ah patatas No Que luego te duelen Las rodillas Eso es un decir Así de los pueblos Como que bueno Si tienes que trabajar Las patatas No te dan fuerza suficiente Pues bueno Las patatas También son Buenas para eso Para esforzar Nuestros huesos Nuestros cartílagos Nuestros tendones Nuestra piel Todo Todas nuestras células Las membranas De las células Productos naturales Muchachos Os reto a que Entréis en vuestra dieta Ya digo Todo esto Todo esto de las almendras A todos los niveles De pistachos Nueces Avellanas Pipas de carabaza De 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 girasol Higos secos Y Eso Y uvas Uvas y Higos Pasas Queso manchero Nuestros servidores Muchachos Mechugas Bueno Ya sabéis Hoja verde Mucha hoja verde Y calditos De plantas Pues siempre Se van a brindar Distintos Beneficios Tanto en minerales Como en vitaminas Los primeros Más solubles Aunque sea Eso Una clásica infusión Pues Se disuelven Siempre hay minerales Y sustancias Que se disuelven Rápidamente En el agua Sobre todo eso Al pegar un hervor Aunque luego Bueno Hay muchos que Quizás Estropen Si ya hierves Mucho demasiado Digamos Uno u otro producto Bueno Ya no me voy a liar más Muchachos Ya os digo Os reto a que Entréis todos estos productos En vuestra alimentación Eso Como complemento De colágeno Y magnesio Natural Y Voy a tener Pues eso Una salud cada vez Mejor Como comenté el otro día Empiezas con el ajo Limón Y bueno La miel La puedes No la puedes consumir Si quieres Tanto tiempo Es decir Bueno No me voy a tomar Si me tomo tres Vez de ajo Miel Y limón Al día Pues Voy a procurar Que ajo y limón Sean tres veces Y miel una Porque lleva ya Es mucho dulce Mucha Bueno Lo que os cuento Muchachos Creo que ya Hemos echado un ratillo Ajo, miel y limón Mucha Hoja verde Muchas semillas Almendras Y eso Pues que ahora Me voy a poner a cenar Me voy a comer Me voy a comer Un trocito De queso Unas pasas Unas almendras Una lechuga Aderezada Con perejil Ajo Y aceite Que no sé Donde tengo la botella Ahora mismo Del aceite de romero La tenía ahí Se ve que la he subido Para arriba Bueno muchachos Que no me lío más Que se acercan las navidades Que seguimos Con el reto De los De un vídeo diario Del diciembre loco Y lo que os cuento siempre Pues que somos uno Que soy otro tú